¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes vamos a arañar a los músicos porque estos músicos en lugar de ensayar se la pasan en el puro teléfono hablando con las muchachas ahí primo, ¿ya pusieron ensayar o qué? tenemos que sacar al jale esta noche y ustedes salgan en el puro teléfono aquí y a la mera hora de cobrar la feria ahí es donde está el problema, el dinero el dinero es el problema ¿qué? ¿si ensayaste las rolillas ahora? pero neta no, ninguno, nada ¿ni una miel? ¿qué es que vamos a tocar aquí en la noche? vamos a tener que sacar otra porque ni sea la neta ensayado ¿nada, nada o no traes algo ahí poquito de lo que ensayaste ahí, algo que vas a tocar? a ver si me aviento un pedacito bueno, se la vamos a perdonar al primo nomás porque trae algo ahí chido que con eso podemos rellenar el show a ver tú, chachetero, ¿qué fue lo que ensayaste ahora? yo nomás terminaba ahí del teléfono no, pues no pasa nada, ensayaste un video ahí por ahí, un chistoso ahí por ahí ¿chistoso ahí qué tal? para que ensayar, primero el ensayo primero el ensayo porque pues ahí está la feria, si no pues ¿qué les puedo pagar? y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte, pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video coméntame aquí abajito en la cajita de los comentarios ¿cuál es tu opinión sobre todo esto? ¿crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto